Hola, mi nombre es Clem Torres, soy de los organizadores de Capital Cerveza Monterrey. Soy Mudo, también soy uno de los organizadores de todos los eventos que hemos hecho en mi cerveza. Nosotros queremos darles una pequeña guía de lo que queremos recomendarles para participar en un evento cervecero, o normalmente una guía para los principiantes. Uno puede estar tomando cerveza oscura, pero no te va a emborrachar tan rápido como uno creería con una clara. Puede haber claras, oscuras, de más de diferentes alcoholes, pero no dejarse llevar por el color. También te dejar un poquito más por los sabores. Una de las ventajas que tienen estos festivales es que tienen más de 100 estilos diferentes para poder probar. Entonces podemos encontrar cervezas oscuras que a lo mejor te van a gustar si no eras tampaña. Y dentro del color, el color mismo no te va a decir, si es oscura no quiere decir que tenga más alcohol. Si es clara no quiere decir que tenga menos alcohol. Entonces tú tienes que preguntarle al productor, al cervecero, el grado de alcohol que tú te vas a sentir a gusto tomando. Tampoco le tengan miedo a las cervezas que no conocen. Si vas a consumir lo que normalmente compras en el bar o en la tienda, no tiene tanto sentido el poder ir a un evento de estas características. Lo ideal sería darle oportunidad a todo lo nuevo que no vas a encontrar. Sobre todo a los locales, productores locales que están empujando la cerveza personal aquí en la ciudad, así como nacionales que vienen a mostrar tu producto. Y una de las grandes ventajas que tiene es que como va a estar con el mismo cervecero que es tu producto, puedes preguntarle y platicar sobre él. Es algo que normalmente no lo tienes en ningún otro lugar. Tenemos una gran oferta de cervezas. Son más de 100 estilos, 100 tipos de cervezas que vamos a tener este fin de semana. Es imposible que todos probemos todo, aunque quisiéramos hacerlo. Para eso hay que ir en grupo. Puedes comprar una cerveza completa y puedes estar bien visto y compartirla con tus amigos. No tienes que clavarte con, puedes probar una muestra de cada una. También se la puedes llevar de muestra en muestra, pero ahí te encargo que te tomes 100 muestras de cerveza. Y eso de tomarte 100 muestras diferentes nos lleva a tomar responsablemente. Una de las desventajas de la cerveza, o desventajas entre comillas, es que llevan alcohol. Después de cierta cantidad de alcohol, sus sentidos empiezan a nublar un poco. Pero siempre hay que tomar responsablemente. No queremos decir que no se diviertan, al contrario. Queremos que todos se diviertan, consuman, se escuchen buena música, consuman buena comida y tomen excelente cerveza. Pero siempre con la responsabilidad. Cuando entras a un festival de cerveza, lo más abrumador es la variedad y la cantidad de cervezas que puedes tomar. Entonces lo que yo te recomiendo es llegar, vas a encontrar unas personas con sus playeras rojas de Burliver. Esos güeyes van a tener unas guías de las ciento y pico cervezas que vamos a ofrecer. Aparte tenemos una aplicación con Shears.mx. Tú la puedes bajar y el mismo día del evento va a estar el mapa del lugar. Esto te ayuda, si te gusta una cerveza, la marcas y ya sabes dónde poder conseguirla. Nos esperamos este 4 y 5 de octubre en el asesoramiento del Estadio Béisbol Monterrey, Capital Cerveza. Este gran festival cervecero con más de 100 cervezas diferentes. 8 food trucks, diferentes stands de comida y además de una muy buena selección musical. No hay una razón por la cual no. Sonido de navegaando para purista, un flower en la que está sobre una pelea deفro. Esos – ac 사랑a por la cual no tiene similares las pandillas. No hay una razón por la cual no. Sonido de navegaando para purasas y el cepo.